canon en re parte 1 mano derecha vamos a empezar el meñique en re hay que tomar en cuenta todo el tiempo que tocamos 2 sostenido y fa sostenido entonces ya que tenemos la escala meñique lo pongo en re y va a ser re por re dedo 2 en fa sostenido fa mi dedo 4 en la sola esa es la primera la parte a repito parte a la parte de re y con el mismo dedo que toque fa toco do si otra vez re do si vuelvo a repetir con el mismo dedo que toco fa re toco do si siguiente parte do fa la si aquí vamos a a partir de que toco si voy a tocar con todos los dedos va a quedar muy abierta la mano pero como es uno por uno la puedo ir abriendo do si do fa la si repito la parte b pa re do si do fa la si pa re do si do fa la si y juntamos las dos partes re do re fa mi la su la pa re do si do fa la si la parte c la parte c estamos haciendo la parte 1 vamos a tocar terminamos en si con dedo 4 sol fa mi sol fa mi dos veces este mismo triangulito sol fa mi sol fa mi y en la segunda repetición termino con re do repito sol fa mi sol fa mi sol fa mi re do una vez más sol fa mi sol fa mi re do la parte de sol fa mi collaboration si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do porque luego voy a estallar mi mano arriba en sol, fa, sol, perdón, con dedo cuatro, sol, fa, sol, cuatro, tres, cuatro, entonces hago el si, si, la, sol, si, del uno al la, dedo cuatro, sol, fa, sol, repito de la parte C, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol, de nuevo, dedo cuatro, en sol, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol, y esa sería la parte uno de la pieza, toda completa va a quedar, re, do, re, fa, mi, la, sol, la, fa, re, do, si, do, para ser, sul, fa, mi, sul, fa, mi, re, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol.